Hola, hoy hablaremos del capítulo 24 de Amor de Familia, comencemos. Este capítulo comienza con Varys, él llega a casa de su madre, toma asiento en la sala y coge un retrato en el cual se ve a dos niños abrazados. Ayla entra a la sala y le dice, son idénticos, él siempre trataba de imitarte. Sabás empieza a llorar y Ayla le dice, por favor deja de culpar a tu padre, ya pasó mucho tiempo. Sabás dice, ¿de qué hablas? ¿Estás en tus cinco sentidos? Fue por culpa de ese maldito que Varys murió. Ayla llora y empieza a agitarse. Sabás le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Tomaste tu medicina? Ayla le dice que no. Sabás rápidamente llama a la empleada y le pide que traiga la medicina. La empleada rápidamente trae la medicina y Ayla la toma. Sabás solo la mira preocupado y Ayla le dice, hijo, ya estoy bien, no te preocupes. Sabás le dice, eso te pasa por no tomar la medicina. Ayla le dice, no te preocupes por mí, respóndeme algo. ¿Fuiste allá de nuevo a la casa esa? Sabás dice que sí. Ayla le pregunta, ¿por qué? Sabás le dice, ¿recuerdas a la chica que te abrió la puerta? Ayla dice que sí. Sabás le dice, yo la amo y planeo casarme con ella. Parece sencillo pero no lo es. Ayla pregunta, ¿por qué no la traes y así puedo conocerla? Sabás mira sorprendido a su madre y Ayla ríe y dice, solo quiero conocer a la mujer que ha cambiado tanto a mi hijo. Podríamos organizar una cena. Sabás sonríe y dice que está bien. La escena cambia a Hikmet. Es ya de noche y lo vemos en su trabajo hablando con su jefe, el señor Asim. Hikmet está haciendo lo que le dijo Rahmet. Está intentando emborrachar al Asim para poder obtener información y descubrir si él es su padre. Hikmet finge que le gusta una chica. Él habla de eso y le pregunta si él alguna vez se enamoró de una mujer. Asim dice que sí. Pero cuéntame, ¿cómo es la chica que te gusta? Hikmet dice, ¿qué chica? Asim le dice, ¿tu chica? ¿qué te pasa? ¿eres tonto? O sea, yo bebo y tú actúas como tonto? Hikmet dice, ah sí, es preciosa, muy bella. Asim dice, eso es bueno, tiene que ser hermosa. Si no, mira a mi mujer, es preciosa, como un trozo de luna. Hikmet dice que sí. Pero bueno, señor Asim, ¿puedo preguntarle algo? Asim dice que sí. Hikmet dice, usted dijo que se había enamorado mucho de una mujer. ¿Su esposa Ezra era esa mujer? Asim dice que no. La chica de la que me enamoré en realidad era una chica del vecindario. Era muy linda, pero loca. Siempre hacía lo que ella quería. Hikmet dice, ¿es suficiente? Asim le pregunta, ¿qué te pasa? Hikmet dice, tengo que irme. Él sale de la tienda y se va rápidamente. Lo que pasó aquí es que Hikmet ahora sospecha de que Asim es su padre y que esa joven linda y loca es su gran, su madre. Por otro lado, vemos a Filiz llegando a casa. Afuera de su casa estaba Varys en su auto. Filiz solo camina sin saludarlo y Varys corre atrás de ella y le dice, espera por favor. Filiz le dice, estoy muy cansada, déjame pasar. Varys le dice, solo escúchame. ¿Quieres ir a cenar mañana a mi casa? Así puedes conocer a mi madre. Filiz dice, ya la conozco. La vi en una ocasión. Varys le dice, pero no así. Quiero que la conozcas formalmente, como mi novia. Filiz le dice, ¿qué pretendes? ¿Es un nuevo truco? Varys le dice, no seas ridícula. Filiz le dice, ¿ridícula? Tú provocaste todo esto, pero ya no seré la misma estúpida. No creeré en nada de lo que salga de tu boca. Ella está a punto de irse, pero Varys la detiene de nuevo y le dice, por favor, conóceme. Quiero llevarte a mi casa y que conozcas a mi madre en condiciones normales. Quiero compartir mi vida contigo. Filiz no dice nada. Varys le dice, jamás me perdonarás, ¿verdad? Filiz está a punto de llorar y dice, no. Ella se va a su casa. Filiz entra a su casa, toma asiento a la mesa y saca de su maleta la foto que Varys le entregó, donde se le ve a él de pequeño. Ella llora un poco, ya que en realidad lo ama. Luego de un rato, Hikmet llega a casa, entra a su habitación y Rahmet le pregunta, ¿qué pasó? Hikmet le dice, estoy seguro, él es mi padre. Hikmet se pone de perfil y le dice, mírame, ¿me parezco a él? Rahmet le dice, ya basta hermano, ve con Asim, córtale un cabello y podremos hacer una prueba de ADN. Tenemos que estar seguros. Hikmet está muy nervioso. Al día siguiente vemos a Zabaz en el cementerio. Él está sentado al lado de la tumba de su difunto hermano Varys, quien falleció a los 17 años de edad. Al mismo tiempo vemos a Filiz saliendo de su casa. Ella va a casa de Semil y le pregunta si pueden hablar un momento. Semil le dice que sí, un momento, ahora vuelvo. Semil sale y ambos van a una cafetería. Filiz le dice, Semil, yo fui injusta contigo y quiero disculparme contigo. Varys no es inocente. Tú intentaste advertirme y no te escuché. Lo lamento. Semil le dice, no te preocupes, no tienes que disculparte. Lo que importa es que ya viste la verdad. No te angusties. Tú y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Filiz le pregunta a Semil, ¿por qué no estás uniformado? ¿No irás a trabajar? Semil le dice, estoy de descanso. Filiz le dice, eso es bueno. Semil mira a Filiz y sonríe. Filiz le dice, ¿crees que ya podemos irnos? Semil triste le dice que sí. Ambos se van, sin siquiera beber el té. Filiz llega a casa y pasa por Tulay. Ellas irán al mercado con el pequeño Ismet. El teléfono de Filiz suena y es una llamada de la escuela. A ella le indican que Fikret tuvo una pelea con otro niño y que está en la oficina del director. Filiz dice, ahora mismo voy para allá. Tulay pregunta, ¿qué pasó? Filiz le dice, Fiko tuvo una pelea en la escuela. Mi madre estuvo aquí durante pocos días y todo se salió de control. Filiz deja Ismet con Tulay y se va a la escuela. Luego de un rato, Filiz llega a la escuela y ve a Fikret al lado de un niño y una señorita. Filiz corre hacia Fiko y le dice, ¿qué hiciste? Me habías prometido que ya no pelearías. La señorita se acerca a Filiz y le dice, tranquila, se peleó con mi hijo Gokan, pero no fue nada grave. Por cierto, mi nombre es Mehta. Filiz dice, bueno. Mehta le pregunta, ¿él es tu hijo? Filiz le dice, no, él es mi hermano. Soy su tutora. En realidad, somos seis hermanos. Mehta se queda pensando. El director llama a las dos madres a su oficina. Ambas entran y el director le dice a Filiz, habíamos hablado que esta sería la última vez que Fikret se peleaba. Si lo volvía a hacer, lo expulsaría de la escuela. Filiz le dice, disculpe a mi hermano, por favor, director. Le prometo que arreglaré esto. Mehta le dice al director, así son los niños. Se empujan, se molestan. Déjeme solucionar esto con Filiz. Hablaremos con los niños y haremos que solucionen el problema y sean amigos. No tiene que expulsar a nadie. El director acepta. Filiz y Mehta salen de la oficina del director y Mehta le dice, dame tu número telefónico, Filiz. Te llamaré luego para conversar. Tengo que irme ahora. Filiz le da su número y sale de la escuela con Fikret a esperar a sus demás hermanos. Pasa un momento y Rahmet, Hikmet y Kiraz salen de la escuela. Filiz y Fiko se acercan a ellos y se van juntos a casa. En la entrada principal de la escuela estaba parada Mehta. Ella ve a Filiz y a sus hermanos y se despide de ellos. Filiz dice, saluden. Ella es la mujer que salvó a Fiko. No lo expulsarán de la escuela. Todos la saludan y se van. Mehta saca su teléfono y dice, encontré a una muchacha hermosa. Es preciosa, tal como la quieres. La persona al teléfono dice algo y Mehta le dice, tienes que esperar. Tengo que hacer que esta chica confíe en mí. Yo me encargaré de llevártela. Al parecer, Filiz podría ser víctima de un secuestro más adelante. El capítulo acaba con Filiz. Ella está en su casa con sus hermanos y Tulay armando un calentador. Afuera de casa estaba Fiko y Kiraz limpiando unos tubos para el calentador. Filiz sale por la ventana a ver si sus hermanos ya terminaron de limpiar y ve a Varys parado afuera. Él le dice, no me iré de aquí hasta que salgas. Tulay le dice a Filiz que salga a hablar con él. Filiz sale y primero le devuelve el celular que le regaló. Varys solo la mira y Filiz le dice, deja de hacer esto. No importa si hablamos o no, nada cambia el pasado. Varys dice, está bien, pero no me rendiré porque soy tan necio como tú. Filiz le dice, entiende que esto ya se terminó. Déjame seguir con mi vida, olvídame. Tus mentiras me hicieron mucho daño. Filiz regresa a su casa y Varys le pregunta, ¿irás a cenar? Es mañana en la noche. Filiz se acerca nuevamente a él y le dice, vete de aquí, nuestra historia ya acabó. Filiz entra a casa y Varys solo la mira triste. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.